hola buenos días compañeros espero que se encuentren súper bien en esta ocasión vamos a aprender a capturar las calificaciones parciales de los alumnos en la plataforma pasé en su módulo control escolar como ya saben vamos a escribir primeramente el usuario que es la clave de la escuela y contraseña después vamos a dar entrar y se nos abre una plataforma vamos a control escolar vamos a esperar que se cargue la plataforma una vez estando ya en este apartado que dice matrícula escolar que es donde se enlistan todos los alumnos de la escuela el siguiente apartado dice datos del alumno es donde se actualizan los datos de los estudiantes y se agregan familiares pero en esta ocasión nosotros vamos a dar clic donde dice evaluaciones y se nos abre otra ventana si se dan cuenta hay varios apartados captura formato reportes matrícula reportes captura pero nosotros vamos en captura capturas disponibles dice evaluaciones parciales aquí está una bandera color verde dice abierta a incluso la inasistencia ya está abierto para que nosotros podemos agregar inasistencia de los alumnos en su caso que lo tengan pero lo que nos interesa es evaluaciones parciales en el siguiente apartado dice evaluaciones parciales que en primer momento dice primer periodo fecha de captura aquí está la fecha de inicio y la fecha final 0% porque porque no se ha capturado ninguna calificación en su captura captura abierto vamos a dar clic donde está el símbolo más aquí compañeros damos clic y se nos abre todos los grados que tiene la escuela si se dan cuenta todos los grados tienen 0% porque porque no hemos capturado ninguna calificación y aquí están los los iconos que podemos exportar una vez capturado las calificaciones y de aquí vamos a escoger qué grado queremos capturar si de sexto quinto cuarto tercero segundo primero vamos a elegir qué grados queremos entrar en esta ocasión voy donde dice sexto grado pero ustedes pueden entrar el grado que están atendiendo o que están los alumnos que van a capturar sus calificaciones voy a entrar como de ejemplo sexto grado doy clic donde está un cuadro con un lápiz de color marrón o café doy clic aquí y se abre el grado que corresponde sexto grado incluso está la cantidad de los alumnos si se dan cuenta compañeros se abre el listado y los cuatro campos formativos los cuatro ya están listos y en este apartado dice habilitar columna aquí podemos elegir qué campos queremos capturar si yo doy clic en lenguajes se activa solamente este campo y los demás se inhabilitan pero yo recomiendo que hay que dejarlo donde dice todas porque porque vamos a capturar de todos los campos o sea los cuatro campos formativos en los alumnos si yo quiero capturar una calificación lo único que tengo que hacer es dar clic sobre este cuadro color blanco doy clic y se activa el cursor y capturo la calificación correspondiente ya sea un 8 y como se guarda si si ven aquí paso al siguiente cuadro doy clic aquí y ya se guardó incluso este número se convirtió en color verde quiere decir el verde ya está capturado y voy el siguiente campo formativo doy un 9 después voy en otro campo un 8 en otro campo un 9 y ya estando aquí puedo dar clic sobre cualquier espacio vacío si se dan cuenta aparece algo circular quiere decir que está capturando y las calificaciones ya capturadas están en color verde y es todo lo que tengo que hacer de todos los alumnos ahora hay la opción de poder capturar las observaciones las observaciones de cada campo y de todos los alumnos como se capturan las observaciones si se dan cuenta en cada calificación de un campo de un alumno está un icono también tiene signo más amarillo este este bueno incluso todos los campos lo tienen todos los alumnos lo único que voy a hacer es dar clic en qué campo quiero poner un comentario alguna observación por ejemplo si quiero capturar las calificaciones de otro alumno lo único que tendré que hacer es poner una calificación ya sea 6 aquí 8 aquí 8 aquí 8 si se dan cuenta aquí el alumno o la alumna está abajo aquí yo puedo poner una observación lo único que tengo que hacer es ir sobre este icono más amarillo y doy un clic se me abre una ventana con un cuadro donde yo tengo la opción de poder escribo tengo la opción de poder escribir dando un clic y poder escribir por ejemplo puedo yo escribir se recomienda que este alumno se la tiene en casa con las tareas dar atención o que contenido requiere más apoyo después de esto después de poner una observación doy donde dice wow guardar después de guardar se convierte en un icono con un muñequito de un color celeste para luego identificar dónde están las observaciones ahora si yo me equivoqué de calificación aquí no debí de poner un 6 es 8 es muy fácil solamente dando esta calificación como dando un clic aquí y borrar o seleccionar y poner la calificación a ver voy a borrar pongo un 8 o si no pongo enter enter y ya está ya se capturó ahora compañeros si se dan cuenta aquí en avance apenas tengo 28 de porcentaje de avance ¿por qué? porque faltan más alumnos por capturar sus calificaciones ahora después de terminar sexto grado si quiero pasar a otro grado ya sea quinto grado no es necesario volver a página inicial sino desde aquí yo puedo elegir con qué grado quiero seguir a la siguiente captura ya sea quinto grado a la siguiente captura ya sea quinto grado cuarto tercero segundo o primero puedo hacerlo ahora como voy a hacer para descargar e imprimir las calificaciones entonces voy a en este apartado donde dice evaluaciones aquí si puedo ir al inicio ya estamos otra vez aquí en captura y aquí aquí también apenas voy en 4.76 por ciento de avance porque porque apenas hice la captura de dos alumnos de toda la escuela ahora para poder descargar e imprimir tengo que otra vez ir donde está el símbolo más doy clic si se dan cuenta sexto grado apenas tiene 28.57 por ciento y los demás grado tienen 0% porque porque aquí no se ha capturado nada de ningún alumno ahora para poder exportar estas calificaciones e imprimir hay dos opciones ya sea excel o pdf yo recomiendo pdf para que no se muevan las calificaciones doy clic aquí y se abre el archivo desde aquí yo lo puedo descargar para lo posterior imprimir y es todo por el momento de cómo capturar las calificaciones de los alumnos compañeros muchas gracias espero que compartan este vídeo compañeros nos vemos y